Solamente le recuerdo, no a Marvito, a todos. Hace años, cuando uno dispone de 10 mil dólares y saca del banco, te lo llevas, la zonadice te lo gastaste. Cuando uno deposita 10 mil dólares en un banco o paga tu tarjeta de crédito, te pregunta de dónde has sacado la plata, a qué te dedicas. Tienes que firmar un formato, yo lo he firmado varias veces, si sacas billete o depositas billete, de dónde te pagan. ¿Cómo es que lo cobras y lo firmas? Entonces, no es que tú, porque eres millonario, puedes entrar y sacar la plata. Esto no es broma, ni el tío de Yudi ni nadie, por muy platico que sea, puedes sacar 10 mil dólares y repartirlo como cocoroco. Porque la zonadice se lo imputa al que lo ha recibido como dinero no declarado. Y te lo suman. Si no, pues la gente, o sea, ni siquiera le puedes dar a tu mamá, que la gente lo entienda. Si tú eres millonario y tú le das 15, 20 mil dólares mensuales a tu mamá y tu mamá no trabaja y es una respetable señora de 82 años, cuando la señora va al banco y le depositan la plata, le van a hacer firmar. Y la señora te va a decir, yo soy una señora que no trabaja y tengo un hijo millonario que se llama Quique Bravo Prado, me regala plata, ok, ya, listo. Y lo pones para ver si es que el hijo millonario le da, porque si no, todo el mundo lavaría activos. Ese es el problema. En los partidos políticos ha habido lluvia de millones. Es otro problema el que van a tener con la zonad. Porque ¿qué hicieron con la plata que sobró? Por enésima vez, ¿qué quieren que le diga? Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery. Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook del PBO Digital entra el enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook del PBO Digital. Invita a tu familia al Deli Bakery. ¡Qué rico! ¡Gracias por ver el video!